Despertar junto a ti es seguir soñando Arrancar a reír dentro de tus brazos Es como dejarse ir solo por ser encontrado Es como querer morir solo por vivir un rato Un rato único Un rato único Confundí ver el sol con mirar tus ojos Decidí la razón Antes de pensarlo es como dejar de huir Cuando te sientes buscado es como pensar en ti Para ser feliz Un rato único 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 Gracias por ver el video.